Por Dios, si llevo yo te... ¡Señora, cómbrase! ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Arriba? Señora. ¿Lo estoy viendo por atrás? Aquí, el trabajo. Y eso es lo que a usted le hace falta en este momento. ¡Ándale, señora! ¡Vamos a trabajar! ¡Ay, me va a tirar! ¿Sí está celoso? Bueno, sí, estoy celoso. ¿Y? Ahí viene su peor, es nada. No la hagas esperar. Sí, pero sí. ¿Sí? ¿Qué pasó? De nada. Lo voy a decir. ¡Ya! 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 ¡Ya!